Sufre de incontenencia. ¿Qué debería hacer en el Hatch? Pregunta Desde hace algunos años he estado sufriendo de incontenencia urinaria intermitentemente. Algunas gotas de orina salen después de orinar. En los últimos años comencé a usar toallas de papel dentro de mi ropa interior. Me limpio con agua y luego hago la ablución antes de cada oración. Tengo la intención de ir a Hatch este año. Mi pregunta es ¿Puedo usar ropa interior mientras estoy en Ihram? ¿Es permisible para mí juntar dos oraciones durante mi viaje para el Hatch o mientras realizo los rituales? ¿Debería limpiarme dos veces y hacer el Voodoo dos veces antes de juntar dos oraciones durante el Hatch? A veces estoy seguro de que nada ha salido de mí. En este caso tengo que limpiarme una vez más antes de juntar las siguientes dos oraciones. ¿Tengo que usar agua para limpiarme antes de cada oración incluso si no he orinado? ¿Está permitido usar solamente toallas de papel? ¿Es permisible para mí seguir tomando medicamentos durante el Ihram? Texto de la respuesta. Alabado sea Allah. En primer lugar. Si una persona no puede mantener su Voodoo y lo rompe continuamente, como quien sufre de incontenencia urinaria o tiene gases constantes, debería hacer la ablución en el momento de cada oración. Entonces, puede ofrecer las oraciones que quiera con ese Voodoo, tanto obligatoria como superrogatorio, hasta que comience el tiempo de la próxima oración y no le afectará, incluso si algo sale de él después de haber hecho la ablución e incluso si eso sucede mientras está rezando. Pero si la orina se detiene por un periodo de tiempo suficiente para que él se purifique y rece, entonces debe retrasar la oración hasta ese momento y debería ir al baño antes de la oración o el Odán. Un cuarto de hora antes, por ejemplo. Luego, usar algo que lo proteja contra la contaminación después de haberse limpiado. Y después, si la orina se detiene, debe lavarse a sí mismo hasta la ablución y rezar. En segundo lugar. Cuando usted está en Iharam, puede envolver una toalla de papel sobre su pene y colocar una bolsa sobre ella que evitará que la toalla se caiga y que la orina salga. Esto no se considera como una de las cosas prohibidas mientras está en Iharam. El Sheikh Ibn Husaymin, que ahora tenga piedad de él, se le preguntó. ¿Cuál es la regla sobre el Mujrim, peregrino niharam, que sufre de incontinencia y pone algo sobre su parte privada como una bolsa para que la impureza no se extienda? ¿Es esta una de las cosas que están prohibidas mientras está en Iharam? Él respondió que esta no es una de las cosas que están prohibidas mientras está en Iharam. Si eso es demasiado difícil para usted, use un pañal o ropa interior y no hay ninguna culpa sobre usted, pero tiene que pagar el fidea, compensación. Para lo cual, tiene la opción de sacrificar una oveja, alimentar a seis personas pobres, dar a cada uno un medio osa o ayunar durante tres días. Esto se debe al hadith de Kabir Nujra, que Allah esté complacido con él, cuando necesitaba afeitarse la cabeza mientras estaba en Iharam. El profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, le dijo. Afeita tu cabeza, luego ayuna durante tres días o alimenta a seis pobres u ofrece un sacrificio. Es permisible para usted juntar oraciones porque tiene la justificación del viajero. De manera similar, si es muy difícil para usted seguir yendo al baño, especialmente cuando la multitud es tan grande, entonces siempre que haya dificultades se prescribe juntar oraciones. Si una persona está juntando dos oraciones, solo tiene que hacer la ablución una vez para ambas, independientemente de que padece incontenencia o no. Lo mismo se aplica a la limpieza y purificación de uno mismo antes de realizar la ablución. Solo tiene que hacerse una vez. Si usted está seguro de que el lugar es puro y de que nada ha salido de usted, entonces no tiene que limpiarse o purificarse. Es permisible usar solamente toallas de papel para limpiarse, aunque es preferible usar el agua. Cuarto, no hay nada malo con el uso de medicamentos mientras está en el haram. Le pedimos a Allah, exaltado sea, que te conceda curación y bienestar y nos bendiga a usted y a nosotros con un hach aceptado y pecados perdonados. Ya la sabía más. Ya la sabía más.